Líderes globales, empresarios, intelectuales y agentes de cambio están reunidos en la conferencia global Milken en Los Ángeles en busca de soluciones a desafíos globales, como tensiones geopolíticas, crisis financieras, cambio climático e inteligencia artificial, bajo el lema Forjando un futuro compartido. El presidente Javier Milei pronunció un discurso de 30 minutos donde defendió el capitalismo como la vía de progreso para Argentina y criticó la intervención estatal de los mercados occidentales. El problema de esta concepción es que justifica intervenciones que traen más problemas que beneficios y atentan contra el crecimiento económico. El mandatario celebró a los empresarios presentes haciendo un llamado a que inviertan en el futuro de Argentina. Quiero invitarlos a que apuesten por Argentina. Ayúdenme ustedes que son el progreso humano encarnado a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI. Una medida directa para atraer inversiones al país que enfrenta una crisis económica y una tasa de pobreza del 60%, como destacó en su discurso. Es la primera vez que hace un pedido concreto a los empresarios globales a que apuesten por la Argentina, apuesten por su gobierno y que inviertan, que pongan plata en el país. Milei también señaló a los periodistas de su país por criticar su gestión, una tensión que se extendió a la cobertura de este evento. A menos de 10 minutos de su presentación, el equipo del presidente Milei prohibió que la prensa grabara su discurso y que se transmitiera en vivo. Esta relación tensa de Milei con la prensa ha generado varios llamados de atención, si se quiere, de asociaciones de periodistas en la Argentina y también del Comité para la Protección de Periodistas aquí en Estados Unidos. Tras su intervención, el mandatario se reunió por segunda vez con Elon Musk para abordar potenciales negocios. Verónica Villafáñez, Voz de América, Los Ángeles. ...para estar confinados a este planeta. Tenemos la obligación moral de proteger los...